Buen día mis cuervos, la criada de hoy nos trae mucha fuerza y altruismo, pero tengan en cuenta que si hay altruismo hay dinerito y buenas acciones. El 7 de copa nos dice que los diversos elementos que aparecen son una mezcla de cosas positivas y negativas. Hay una serpiente que simboliza sabiduría, la figura humana cubierta representa la necesidad de iluminación. Otra copa representa la abundancia, el laurel la victoria, ¿ves? Hay más positivismo que negatividad. El dragón que ves representa las fuerzas sobrenaturales, el hombre frente a estos aspectos se sorprende por su carácter confuso. Hay que tener cuidado con lo que dices, puedes herir a terceras personas. Lo que esto sugiere es que a veces hay que elegir entre muchas opciones, todo lo cual puede ser una tentación. Pero solo se debe elegir la mejor opción. En la base de la baraja, el haz de copas nos representa que todo en cuanto a sentimientos y amores estás bien protegido, bien protegida. Las bases familiares se miran fuertes y sanas, por lo que tienes que cuidar mucho de no herir a terceros. Cada carta representa el comienzo de un sentimiento de abundancia y bienestar en todas las áreas de la vida. Representa una sensación de alegría, felicidad y gratificación. En general, satisfacción. Seguimos con el haz de varas. Estos bastos sugieren la importancia de poner el corazón cada acción y decisión que se toma. Muestran cuánto permiso nos damos o no para expresar nuestros deseos de modo auténtico. ¿Cuántas veces estamos contentos y sentimos que nuestro corazón se agita y se enciende con proyectos creativos? Aprovecha esta racha, mi cuervis. Al sacar el haz de bastos, sugiere que estás llevando a cabo una nueva empresa. Aunque tradicionalmente algunos lo interpretan e indican el nacimiento de un bebé, habla aún más fuertemente sobre las características que vas a necesitar para tener éxito en estas nuevas condiciones. Tendrás que aprovechar tu potencial para innovar, tu entusiasmo y ambición para lograr un resultado satisfactorio. Para tener éxito debes de pensar claramente y planificar las cosas en el futuro. Hay un vacío en tu vida que espera ser llenado y es tu deber hacerlo. Prepárate para una experiencia transformadora al llenar ese vacío con algo para influir positivamente en un nuevo comienzo. Te cubren los signos de fuego. Ariel, Leo, Sagitario. Todos ellos te dan fuerza de inspiración. Busca tu signo oculto. Es tu parejita karmática. Sigamos adelante con el 6 de copas. Habla del florecimiento emocional. Debes cubrirte muy bien, pues estarás sensible. Pero esto te ayuda a tus buenas obras, como el altruismo y la ayuda humanitaria. Pon mucha atención a esa personita joven de tu familia. Puede estar pasando por una mala racha. Tu ayuda sería prudente. Por otro lado, puedes tener una persona muy joven que se ha fijado en ti. Lo que hay que tener mucho cuidado, pues si tienes una pareja estable, la puedes tambalear. Y si no la tienes, pues adelante. Todo es válido en esta Lides del Señor. Este constante deseo de que tiempos pasados fueran mejores, bórralo de tu cabecita loca. Tu presente es de envidiarse. Yes. Bye bye. Bye bye.